Más de medio centenar de personas mayores participaron el pasado martes en una actividad organizada por la Mancomunidad Sierra Suroeste a través de su oficina de consumo, el programa de inclusión social, la oficina de igualdad y el plan de dinamización deportiva con el fin de incidir en la importancia de una alimentación variada y equilibrada y en la práctica del ejercicio físico como factores para una vida saludable. La actividad comenzó con una visita al Museo Casa Natal de Ibasconiño de Balboa y continuó con una marcha a pie hasta el recinto ferial donde las personas participantes tomaron un desayuno saludable y disfrutaron con el desarrollo de distintas actividades lúdicas y deportivas. Gracias.